Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, compruebas estos 4 diferentes usos del agua oxigenada y te sorprenderás. Las propiedades antibacterianas del agua oxigenada, pero óxido de hidrógeno, la hacen un ingrediente muy útil para tener en el botiquín, pero la verdad es que el agua oxigenada tiene muchos usos más. La fórmula del agua oxigenada es H2CO2, tiene un átomo más de oxígeno que el agua normal, generalmente viene en un envase oscuro ya que se degrada rápidamente si se expone a los rayos solares. En realidad el producto que se vende en casi todas las farmacias es 3% peróxido de hidrógeno y 97% agua ya que su forma más pura puede ser peligrosa si no se usa correctamente. ¿Para qué sirve el agua oxigenada? 1. Agua oxigenada para combatir el acné. Aunque no oímos mucho del agua oxigenada como tratamiento casero para el acné en realidad es un remedio muy efectivo. Para aplicársela se lava bien la cara primero con un limpiador suave, después se aplica el agua oxigenada sobre las espinillas. No se recomienda aplicarla por toda la cara ya que puede ser irritante y resecar la piel. 2. Agua oxigenada para sanar las heridas. Casi en todos los botiquines se encuentra el agua oxigenada ya que es un remedio muy popular para desinfectar heridas. Después de que me hicieron la cesárea, lo que me ayudó mucho a sanar la herida fue ponerme agua oxigenada. Lo que hacía yo era mojar una bola de algodón con agua oxigenada y exprimirlo sobre la herida. Sin embargo, últimamente se ha dado un poco de controversia con respecto a este uso ya que doctores de la clínica Mayo y el famoso doctor Osan dicho que el agua oxigenada no es tan efectiva para sanar heridas como se ha pensado y que de hecho más bien puede dañar las células sanas de piel y retrasar el proceso de sanamiento. 3. Agua oxigenada para blanquear la ropa. A la hora de lavar la ropa blanca, se puede echar una taza de agua oxigenada en la lavadora. Este truco también es efectivo para quitar manchas de sangre y de sudor en las camisas en el área de las axilas. Simplemente antes de lavar la prenda se le echa agua oxigenada directamente sobre la mancha de sangre o de sudor. Se deja actuar y se lava la prenda como de costumbre. 4. Agua oxigenada para aliviar el dolor de garganta y prevenir resfriados. Hacer gárgaras de agua oxigenada es un remedio casero para aliviar el dolor de garganta. Se mezcla un cuarto de taza de agua tibia y un cuarto de taza de agua oxigenada y se usa para hacer gárgaras. Se escupe. Estas gárgaras también sirven para prevenir resfriados y gripe ya que mata las bacterias en la garganta que podrían provocar estas enfermedades. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!